Tenía la mirada de un ángel pero el corazón de un demonio y a mí que me gusta jugar con fuego no me pensé ni dos veces y coger su mano para arder a su lado que la cama nos vio quemarnos los dedos, las yemas, las manos la vida nos rozó con todas las ganas que le sobraban y nos hizo renacer como el fénix entre las sábanas que cualquiera diría que me volví cuerda porque ni siquiera su sonrisa me ataba que era de los que llegan, curan esquemas y soplan dientes de león por verte cumplirte que le podías pedir cualquier deseo a cualquier estrella que sus ojos llegaban y te quitaban la tristeza fugazmente promesas que hablaba, sinónimo de ser cumplidas, que la luna me la bajé yo solita pero me ayudó a conseguirla me puso el cielo en bandeja y le juré que prefería mil veces descender al infierno que me van los ángeles caídos y las noches eternas no me encontrarías por la calle buscando sus pupilas entre la gente porque en cada mensaje que me enviaba me recordaba que el espejo era el único con suerte que no habría más corazones rotos que podía prever la muerte que de cada dos látidos míos su corazón tenía tres que gritaban mi nombre y que no habría más fuerte Más fuerte Más fuerte Gracias por ver el video.